Los bosques ocupan el 30% de la superficie de la Tierra y más de 1.600 millones de personas dependen de ellos para sobrevivir. ¿Se han planteado qué pasaría si desaparecieran? Bueno, como los bosques sirven para tantas cosas, realmente se notarían en muchos aspectos. Los bosques, al fijar carbono, al secuestrar el carbono de la atmósfera, lo convierten en madera, así que dejaríamos de tener madera, algo súper básico para la construcción, para muchos detalles del día a día. Nos quedaríamos sin muchas funciones de producción de alimento, muchos frutos vienen de los bosques, nos quedaríamos sin cosas que tenemos tanto cariño como las setas, muchas de las setas vienen de los bosques, y perderíamos la función de regulación del clima, la función de regulación del agua, de limpieza de la atmósfera, ciclos de regulación que están mediados por los bosques y que no funcionarían si los perdemos. Muchas actividades deportivas, de tiempo libre, muchos paseos se hacen en los bosques y todo eso desaparecería. Y en la Comunidad de Madrid, Fernando, concretamente, ¿en qué lo notaríamos? Siendo una comunidad, la de Madrid, con tanta gente, necesitamos todavía más los bosques que en otros lugares. Toda la sierra de Guadarrama, con esos bosques bien conservados, tienen esa función de deshacerse de parte de la contaminación de las grandes ciudades, de amortiguar los bandazos climáticos, las olas de calor y demás. Los fuertes vientos también los moderan. Y en una época como esta, de cambio climático, es muy importante mantenerlos, ¿no? Con el cambio climático, los ecosistemas como los bosques, que captan ese CO2 que está en la atmósfera, son imprescindibles. Es la mejor herramienta para mitigar el cambio climático. Amortiguan, mitigan, reducen el efecto del calentamiento porque secuestran ese CO2 de la atmósfera para hacer madera y tantas cosas. Pues muchísimas gracias, Fernando. Un placer.